Hola que tal pandilla como están? Bienvenidos a un nuevo video compañeros el día de hoy me encuentro en Minecraft Java creando un nuevo mundo vamos a empezar una nueva serie en Minecraft solitario en la nueva versión obviamente la 1.21 así que vamos a titular esta serie de survival al estilo zombie así es, la verdad es que no va a tener nada preparado simplemente voy a estar jugando Minecraft y lo que vaya haciendo pues se los voy compartiendo cosas interesantes, cosas que me pasen así cómicas o no, que se yo voy a jugar una semilla que me pasó Berg así que muchas gracias Berg por la semilla voy a jugar en su misma semilla que él está jugando su Minecraft survival para que igual vayan, lo busquen, lo apoyen y pues vamos a ir viendo que cosas me he instalado el Fabric, ¿por qué? porque me puse el Sodium y no sé qué tantas cosas el Essential y no sé qué tanto venía en la carpeta de Rus Just Dat así que también muchas gracias a Rus Just Dat por el paquete de mods que puso ahí para todos nosotros y esta es la semilla del buen Berg, del buen Brandon oh, hay mapa, no había visto que había mapa pero bueno, se agradece la verdad, se agradece el mapa hay varios mods según de optimización espero que en verdad me vaya bien ustedes saben que siempre que comienzo pues me va a laggear porque genera chunks y todo eso, así que bueno, no importa vamos a estar aquí haciéndole estoy casi en el 0-0, eso es bueno, supongo luego estaría viendo cómo era para ver los chunks los spawn chunks y todas esas cosas que he visto que con el Essentials creo que se pueden unir así que si alguien lo tiene, pues lo explíquenme en los comentarios cómo lo hacemos y cuando esté grabando así pues a ver si se pueden unir vale compas, pues vamos a darle vamos a empezar como cualquier buen minecraftero como comienza cualquier buen minecraftero pues agarrando madera, ¿no? ¿dónde tiene el tronco esto? vaya por Dios, aquí está el tronco vale, perfecto, pues vamos a agarrar madera para comenzar con nuestras herramientas ¿qué pasó aquí? yo pensé que estaba arriba de un árbol de los bonitos no un árbol de los feos como este la verdad es que yo siempre les he dicho que este tipo de árboles a mí en lo personal no me gusta para nada porque siento que que al momento de estarlo quitando te dejas un cubito de madera por ahí y ya va liste, ¿no? ya va liste ahora vamos a hacer esto nos hacemos esto y esto colocamos rápidamente esto y que es lo que primero se hacen ustedes cuando comienzan el minecraft la verdad es que yo oh, ¿y esto? ok no vi no estaba consciente de esto, ¿eh? no lo había visto y eso que estoy crafteando pero bueno a ver, ¿cómo lo quito? no lo puedo quitar esto para que no se vea acá tal vez ok, es que hay muchas cosas que la verdad no tengo la más mínima idea pero bueno les comentaba yo empiezo siempre con lo que sería una picota para agarrar algo de piedra y ya con eso hacerme lo que sería herramientas más mejores, ¿no? miren, ahí hay una minicueva vamos para allá ojo vamos para allá y vamos a agarrar un poco de piedra para comenzar a hacer nuestras herramientas básicas ¡ojo! y esa y esa isla que se ve allá ¿what? está guapa, ¿no? a ver qué podemos hacer por ahí vale, pues vamos a agarrar ¿qué será? tres del pico tres del hacha y dos para una espada y con eso podemos comenzar el survival, ¿no? ah, y ocho para el horno porque recuerden que vamos a necesitar comida en cualquier momento así que ocho y ocho veintiséis vamos a ocupar veintiséis bloques de piedra vamos a agarrarlos rápido y después de que acabemos de usar el pico de madera pues vamos a hacer como todos ¿no? lo tiramos a la basura lo tiramos ¡hala! y se va sáquese ya no lo ocupamos ahora lo que ocupamos es maderita vamos a agarrar un poco de madera creo que traigo creo que traigo a ver, esperen creo que traigo ahí ese no ese botón no es creo que traigo madera vamos a hacer esto y perfecto hacemos primero lo primero un hacha claro, del lado izquierdo porque recuerden que si lo hacen del lado derecho el hacha se rompe rápidamente no, falta quien se crea eso ¿no? a ver ojo que hacemos aquí esto perfecto me voy a hacer también lo que sería el pico ¿vale? y con esto vamos a hacernos una espada perfecto nos la acomodamos como de costumbre y ya estamos ready ahora sí vamos a agarrar esto perfecto hicimos el progreso de mejorando herramientas nice vamos a agarrar todo esto de por acá y yo creo que ya lo tenemos ahora ¿cuál es el paso que viene? yo creo que buscar un poco de comida y agarró otra vez el pico bueno ya que quiere estar conmigo pues nos lo llevamos miren perfecto aquí hay comida y a su vez vamos a conseguir la lana para hacernos lo que sería nuestra primer cama y no estar sufriendo ¿vale? esa cueva creo que es la que le comenté al ver que estaba muy guapa o no sé si en verdad sea esa o no pero se ve bastante go no imagínense ahí arriba mi cantón bien hermoso y por acá abajo que vivan aldeanos una casita ahí otra casita de ahí de un aldeano otra tal vez ahí dentro otra más abajo y por abajo la plaza pública de los aldeanos se vería muy good ¿verdad? ok estoy sintiendo pequeños tirones no sé si ustedes lo noten lo sientan si no lo sienten es porque son frígidos pero esa montaña está muy guapa para lo que les acabo de comentar ¿creen que sea buena idea tratar de hacer algo en esa montaña perfecto vacas miren vamos por algo más de comida cuidado con el hoyo porque este hoyo está más profundo que el del mozi así que tengan mucho cuidado primero lo primero comidita si siento un poquito de tirones si veo que me da tirones y eso por los mods tal vez lo juegues sin mods que estos mods no te agregan nada exterior al minecraft simplemente pues son así para que según te vaya más mejor nada más que obviamente pues como yo yo lo sé optimizar bastante bien pues por eso me están pasando estas cosas ¿verdad? lo siento te quedaste huérfana pa a ver por acá un poco más de vaca perfecto déjate pego déjate pego bien perfecto otra oveja blanca perfecto otra vaquita eso vengan a mí irás que los animales solitos vienen a mí dicen yo me toca me toca ahora yo tú no tú eres gris tú eres café menos y tú eres tú menos pero aquí ya hay otra blanca a esta si hay que darle duro contra el muro perfecto perfecto a ver ya exploramos de este lado un poquito agarramos un poquito de comida por acá me voy a subir por ahí para echarle un pequeño lente un pequeño anteojo a ver a ver de veras traemos zoom oh tenemos zoom que bien es que también por eso me lo instalé por el zoom es el sodium o no me acuerdo cuál es pero busquen a rus just that es que no lo sé pronunciar su nombre también y ahí tiene un video de hace unas semanas o dos semanas algo así que subió un pack de mods para para minecraft técnico algo así se llama el pack y la verdad es que hace que según te vaya mejor obviamente lo tienes que configurar verdad yo no le moví nada simplemente me lo instalé dije quiero grabar así que por eso estoy aquí grabando vale perfecto ya tenemos algo de comida también no me he spoileado miren un portal en ruina vamos a investigarlo vamos a ver qué tiene no me he spoileado mucho porque el brandon quién sabe para dónde se mete y nunca se queda en el spawn siempre él ya está en otro lado viviendo y todo eso entonces pues bueno quien dice viviendo dice muriendo verdad porque ya van como 8459 municiones que tiene el pobre ver yo le voy a enseñar que yo si puedo con esta semilla que no me va a pasar nada a mí espero y el cofre pero tenía que haber un cofre por aquí espérense tiene que haber un cofre a ver vamos a apagar todo el fuego como buenos bomberos que semos bueno eso de arriba ya se puede quedar ahí debe de haber un cofre ¿no? ¿dónde está el cofre? ahí está perfecto a ver qué tiene oh oh tiene fortuna y unas botas con reparación me las voy a llevar obvio me van a llevar los dos de obsidiana y estos melones yo creo que los voy a dejar ahí la verdad por el momento bueno también la obsidiana nada más me va a estorbar por el momento no me sirve pero logramos otro logro cuando me cuando los necesite yo creo que voy a venir por ellos de mientras pues las botitas al puro Pedro eh vienen como el rey Midas nada más que yo lo que toco lo hago más sexy y sabroso en lugar de de convertirlo en oro a ver perfecto vamos por este lado seguimos explorando nuestro spawn este capítulo va a ser de exploración de nuestro pequeño spawn para ver eh qué cosas nos nos dan ¿no? qué cosas hay en nuestro spawn he visto que estoy en un bioma de jungla y la verdad es que me encanta porque el este verde del pasto de la jungla es el que más me gusta a mí para vivir y para hacer cualquier cosas eh vale por acá nada y veo una manada de ovejas que a lo mejor esa manada de ovejas estaba diciendo Ferjo ven por mí yo también quiero pasar a mejor vida y pues quién soy yo para negarlo ¿no? ni que fuera Dios para perdonar así que bueno pues al cliente lo que pida voy a ir por ellas ¿cuántan? eh no se suban híjole esta tiene dos crías pues perfecto así se pueden aparear cuando crezcan las crías y ya después posteriormente tener a sus propias crías ¿no? es que vean esta semilla está muy rara ¿no? vean esas montañotas luego para abajo luego para arriba otra vez para abajo vean aquí hay como una esplanada gigante eh que que está bastante god la verdad a ver no sé si estoy dando vueltas mal ¡ojo! ojo más comida bueno más manada de ovejas ¿no? voy a intentar no hacerme daño porque no quiero lastimarme mis tobillos son muy frágiles a ver por este lado y ¡rájale! perfecto más comidita pa oigan como que hay muchas ovejas en esta ¡oh! ¿qué le pasó? ¡oh! primera vez que veo un lobo de otro color y somos amigos porque él está matando por mí vean 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 ¡oh! compas primera vez que veo este tipo de lobos a ver miniatura ok luego te veo amigo cuídate yo también te quiero oigan estoy pensando que no me hice no me hice el horno y para eso vamos a ocupar este pico que nos dieron de hecho vamos a subir esto que no nos sirve vamos a ocupar este pico para llevarnos este carbón que acabo de ver aquí y a ver si con suerte nos da un poquito más y de esta forma poder este cocinar ok bueno ya no hay más carbón creo que eso era todo el carbón que había mira mira aquí me estaba dejando uno de carbón que magia a ver vente lobito ok se está haciendo de noche y no me traje mi mesa de crafteo no sé dónde la dejé siempre me pasa lo mismo siempre ando dejando mesas por todos lados así que lo primero lo primero vamos a hacernos la cama después de eso vamos a hacer la meme no primero vamos a hacer el horno también ya tengo tiempo antes de que se espalneen los primeros mobs así que vamos a dejar esto por ahí metemos esto por acá y dejamos cocinando mientras nosotros dormimos ustedes nunca hagan esto en la vida real compañeros porque es muy pegriloso nunca se vayan a dormir dejando cosas en la estufa por favor puede ser fatal así que tengan mucho pero mucho ojo vale perfecto vamos a esperar que salga un poquito la comida tenemos nuestra primera chuleta cocinada de hecho voy a quitarle todo el carbón nada más voy a dejar que se gaste uno de carbón y con eso nos vamos a seguir nuestra aventura perfecto agarramos esto agarramos esto a ver si me pueden dejar miren acá hay más más este cadáveres ah pero ese es de la oscura esa esa oiga esto compa oh son dos eh porque no tengo un huesito con un huesito a lo mejor podríamos hacerlos nuestro estoy viendo por ahí sandías y una una vaca que me está diciendo me está gritando que la libere también así que vamos a ir para allá perfecto llamero yo creo que no alcanza a cocinar todos esos así que no voy a dejar ese aquí es donde agarramos el carbón otro lobo what ojalá que pueda conseguir toda mi manada miren 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 más comida gratis oigan pues voy a estar dando vueltas por aquí a ver a ver a ver a ver a ver miren 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 se enojó se enojó dale compi dale gracias pa muchas gracias compañero por eso dicen que los perros son los mejores amigos del nombre por ahí vi que se murió algo a ver vamos a ver si es verdad júpale pues no ah eran los patos estos ok eran los patos no no se murió nada es que vi como que partículas blancas por acá puedo subir primera vez que me hago daño que bueno que esto no es un hardcore porque si no me estaría dando de topes a ver vamos a agarrar nuestro pequeño horno con nuestra chuleta muchas gracias muchas gracias queridos lobos por el apoyo que me han dado ojo a nuestro ya lo vimos muchas gracias muchas gracias ahora es mi turno de ir por esta vaca enorme porque tiene unas grandes grandes ganas de morir si si vale me llevo lo que sería las sandías por si me hace falta algo de comida y seguimos explorando un poco hacia alrededor de esto con esperanzas de encontrar un lugar bonito guapo y agradable cosa que estoy viendo estamos consiguiendo bastante bastante comida la verdad yo pensé que iba a ser un poco más difícil conseguir comida pero creo que me estoy llevando mucha comida y gratis porque recuerden que los lobos me están ayudando entonces eso viene bastante bien para mí porque cuando nos metamos a buscar para mejorar nuestras herramientas o sea la mina pues ya vamos a tener suficiente comida para ello a ver voy a ir para acá porque acá veo que ya cambia el bioma de este lado creo que ya no va a ser jungla ay no es el bioma feo banda no 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 es la sábana es el bioma feo aquí estamos en llanura pero allá adelante acabo de ver los árboles feos vean ustedes guácala de pollo oh más comida oh miren esta cueva es la misma ya di la vuelta no sé si ya di la vuelta pero ahorita vamos a la 00 porque desde ahí se debería de ver a lo mejor si es la misma ya di la vuelta porque según yo estoy dando como que el círculo creo que si es la misma oigan aquí hay mucha oveja debo de liberar mi mundo de tanto mo porque si no me va a laggear pretextos para darles que rank no a ver yo creo que esta es la misma cueva podría ser a ver voy a voy a investigar me voy a meter a la cueva porque también tenía una cascada no por ahí aparecí o no no porque estoy en la 400 y yo aparecí casi en la 00 vamos a comer un poco más vale perfecto pero vaya por dios esa montaña también se ve bonita no tanto como la que me gustó pero si se ve guapa a ver le voy a dar que ran a este que les pegue además toma toma no te vayas no te vayas déjate doy vale perfecto y pues conseguimos esta yo creo que con esto ya es más que suficiente la verdad ya tenemos bastante bastante comida quiero explorar esa montaña vamos a la 00 si es que puedo creo que es para acá o para acá o para acá creo que es para acá vamos a explorar la montaña que vimos a ver si nos gusta para hacer ahí nuestra pequeña base no sé si llamarlo casa la verdad lo voy a llamar base miren allá hay biomas de los hongos también está bien tenemos jungla llanura sabana bosque oscuro abedul tenemos bastantes biomas muy cerca oye ver tu semilla está bonita está bonita no tanto como yo porque yo soy guapo sexy y hermoso pero está bien está bien aunque hay mucha montaña la verdad yo creo que no voy a explanar nada voy a omitir aplanar todo lo que pueda ya en dado caso que en verdad sea ultra mega necesario pues estaré aplanando cosa que no es de mi agrado porque no quiero perder mi tiempo en aplanar muchos lugares para que después no quede bonito o no haga nada bien mejor construimos conforme al terreno ahí vamos viendo que se nos va ocurriendo lo que vayamos necesitando lo vamos haciendo y así sustantivamente a ver espérense ya 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 perdí la montaña creo que es allá a ver allá arriba veo algo pero no no es me aleje tanto tan rápido del spawn en serio otra cosa también que quiero comentarles y que es bastante importante es que no voy a editar los videos simplemente me voy a poner a grabar lo que estoy haciendo si sale algo bueno pues que chido y si no sale algo bueno pues que malo pero no voy a editar nada aquí es donde spawn y bueno ahí enfrente verdad vale perfecto pues tenemos esto ahí está la mesa mire no la había agarrado vieron la acabo de agarrar que bueno porque ya había dejado ah no si la traigo ahí está la isla compás la isla montaña flotante llámalo como quieras y se ve bastante nice otra cosa también antes de que se me olvide y para la gente que llegó hasta este punto del video bueno creo que si lo comenté está instalado el mod esencial en fabric en la 1.21 entonces creo que puedo invitar a jugar a gente con esto la verdad no sé bien como sea pero si alguien sabe díganmelo y pues cada que esté conectado creo que el mundo se abriría y podrían jugar conmigo vamos a probar también eso porque no sé bien como va o sea les digo yo nada más me instalé el pack de mods y ya ¿por qué? porque pues sabía que con ese pack de mods podía no hay árboles de los feos oigan como que si me está gustando para poner ahí una o dos casitas de aldea no güey acá abajo más hasta allá arriba mi cantón obviamente cuando tengamos el letra miren por ahí por ejemplo un puente flotante hasta allá y que allá haya una torre güey con la mesa de encantamientos hostia y vería bastante god ¿no? ok vamos subiendo por aquí tranquilax aunque hay algo que ya no me gustó ¡uy! ¡ay dios! ¡ay dios mío! compañero nunca suban y se muevan cuando tengan la tercera persona activada por favor ¡ay dios mío! es que la primera muerte fue de a gratis de chill o sea hubiera sido un mundo hardcore y ni un capítulo hubiera durado pero ¿por qué me pasan esas cosas a mí? y creo que desde aquí ya se dan la perspectiva de qué es lo que no me gustó de este bioma de esta montaña pues creo que desde aquí se aprecia porque lo acabo de decir hace unos minutos y es que tiene pedazos del bioma de este feo de la sabana y pues la verdad como que no gusta espérate wey que no tengo equipada mis cosas me equipo esto me pongo esto acá vale mi primer logro de calzamonstruos a ver vamos otra vez para arriba vale ahí creo que puedo respirar ¿no? me voy a tragar una sandía ok subimos compas en serio tengan mucho cuidado eh tengan mucho cuidado cuando tengan hijos no vayan a salir como yo cuídenos muy bien denles ácido fólico wey para que no les vea pasar lo que me pasa a mi a ver por este lado por este lado vamos a subir a lo más alto para investigar es que si tiene si tiene partes de este bioma miren que feo se ve tan bonito que se veía tú a ver podré subir por acá chiquen si este salto júpale es que soy un crack subo por acá subo por aquí por este lado tambor perfecto júpale perfectísimo hemos llegado hasta lo más alto de la montaña y vean tiene bioma de abedul por ahí bioma de la sabana jungla pero es que si está guapo no a ver que es eso se está quemando es que vean puedo hacer una aldea aquí adentro hay una casa otra casa otra casa otra casa otra casa otra casa y la montaña que vimos allá hacer la de la torre del mago no como ven ustedes a ver vamos a dormir para que se haga de día vean cuántos logros hicimos la edad de piedra mejorando herramienta mente fría dulce sueños y la otra de matar monstruos como ven esta isla les late les late a ver vamos a sacar una mini no sé cuál vaya a usar la verdad yo creo que me pongo la espada de piedra mejor se ve más mejor es que ya no me gustó por lo de la sabana yo la veía muy hermosa pero ya no me gustó por lo del bioma sabana pero Fer ¿qué tiene que ver? es que no me gusta cómo se ve el pasto de ese bioma ni los colores o sea se ve muy muy feo la verdad lo que es de cada quien no sé a quién le guste ese tipo de bioma pero a mí la verdad no me vean bueno lo dejaré ahí en opción para saber sus comentarios estaré leyéndolos y respondiéndoles y dependiendo es lo que haremos ¿no? ¡Uh! podré saltar a ese charco de lava de agua digo por acá miren si hubiera estado de este color verde ni la pienso es más ni les pregunto la verdad diría aquí vaya a vivir y tan tan pero pero tenía que regarla este bioma es que vean vean aquí hasta me siento triste son colores tristes banda ¡ay! 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 ¡no te muevas! que te vas a caer ¡pum! la salve de que se cayera vale perfecto a ver a ver ¿qué pasará? hagan de cuenta que esta vaca podría ser yo vaya por Dios a ver entonces tendremos que dejar por aquí este primer capítulo compas un capítulo de introducción un capítulo para comenzar este nuevo proyecto ¡no! no quería matar pollos ¿por qué lo meté? ¡ay! Dios mío que cruel soy los pollos no ni siquiera me dan buena comida ¿para qué los mato? eh esperense que acabo de ver un poco de iron ¡oh! un poco de iron papayón de se la yo con el de fortuna ¿qué? ¿hula? ¡hey! ¡ah! es que con el de oro no me da iron ¡ah! ¡aldita sea! eh novato de minecraft soy yo voy a hacer un water drop para culminar este capítulo compas voy a llegar ahí o ahí tal vez yo creo que es más fácil que llegue a este ¿verdad? porque está muy lejos a ver voy a hacer un salto mortal para llegar a ese pozo de agua ¿vale? así que pandilla hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su like compartirlo y suscribirse y nos vemos en un próximo video directo o tutorial hasta la próxima ¡ah! ¡ah!